Paz y bien hermanos Si tu ojo te escandaliza Homilía sobre el sermón de la montaña de Jesús Estamos escuchando este domingo sexto del tiempo ordinario El capítulo 5 de San Mateo en los versículos 17 al 37 No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir, sino a dar plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseñe así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano Será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el sanedrín Y si lo llama necio Merece la condena de la jehenna del fuego Por tanto Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida Mientras vais todavía de camino No sea que te entregue al juez Y el juez al alguacil Y te metan en la cárcel En verdad te digo Que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último céntimo Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar Sácatelo Y tíralo Más te vale perder un miembro Que ser echado en la jehena Si tu mano derecha te induce a pecar Córtatela y tírala Porque más te vale perder un miembro Que ir a parar entero a la jehena Se dijo El que repudia a su mujer Que le dé acta de repudión Pero yo os digo Que si uno repudia a su mujer No hablo de unión ilegítima Y se casa con otra Comete adulterio También habéis oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo Que no juréis en absoluto Ni por el cielo Que es el trono de Dios Ni por la tierra Que es estrado de sus pies Ni por Jerusalén Que es la ciudad del gran rey Ni jures por tu cabeza Pues no puedes volver blanco, negro Un solo cabello Que vuestro hablar sea Sí, sí No, no Lo que pasa de ahí Viene del maligno Palabra del Señor Hermanos Hermanos Esta página del Santo Evangelio Es una página de fuego Así nos atrevemos a decir Porque No nos atrevemos a cogerla En nuestras manos Es una página en la que está crepitando La santidad de Dios Y Jesús quiere Esa comunidad santa Totalmente purificada por Dios Jesús no es un moralista Un sabio moralista Y su doctrina no puede llamarse moral Aunque empleemos la expresión de moral cristiana Para poder entendernos Frente a otros tipos de moral De otras religiones Pero la palabra moral no es adecuada Para traducir las exigencias Que presenta Jesús Moral es el recto comportamiento Según la razón humana Aristóteles Escribió Una hermosa moral La ética A Nicómaco Al parecer Nicómaco Será su hijo Si tu ojo te escandaliza Si tu ojo derecho Dice Jesús Ten cuidado Vigila No te metas en el peligro Sé prudente Eso es lo correcto Pero eso es la moral Eso habría dicho Aristóteles Si tu ojo te escandaliza Arráncatelo Y tíralo Esto no es una exageración No es una hipérbole No es un hebraísmo O cosa parecida No es correcta la exégesis Y de añadir Que mi modo humilde de entender El ir por estos caminos Porque todas estas soluciones Lingüístico Literarias Debilita La revelación De Jesús Obviamente Jesús No nos manda Mutilarnos Sería absurdo Pensarlo De distinta forma Aunque haya habido En la historia Ejemplos De personas Generosas Y hasta de santos Que se hayan mutilando Haciéndolo En su sentir Por el reino De los cielos No es eso Lo que pide Jesús Sería malentender Sus palabras Si tu ojo Derecho Te escandaliza Te induce al pecado Arráncatelo Y tíralo ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa En los trances decisivos De la vida Pues todos tenemos Esos trances En los que Nos podemos jugar el todo En los trances En los trances decisivos De tu vida Actúa Desde Dios Absolutamente Desde Dios Pues se trata De algo En que queda Implicada La fidelidad A Dios Actúa Con energía Y actúa Con radicalidad Total Has de jugar El todo Por el todo Todo tu ser Por el todo Que es la voluntad De Dios Esto es La fibra Esto es La lorna Esto es Hermanos Darle a la vida humana Una importancia Y trascendencia Total Esto es Liberar Al hombre De la esclavitud De sí mismo Y de la esclavitud A la que nos somete El ambiente Y la opinión reinante El verdadero discípulo De Jesús Es un Liberado Del Evangelio Para la gloria De Dios Y anuncia De este modo La vida nueva Que Jesús Ha traído Encima Si tu ojo Derecho Te escandaliza Arráncatelo Y tíralo Son palabras Que tenemos Que profundizarlas Porque evidentemente Llevan dentro Un misterio Hermoso De liberación Y en definitiva De amor Esta serie De antítesis Entre Habéis oído Que se dijo Pero yo os digo Nos lleva A preguntarnos Para obtener Una respuesta Satisfactoria ¿Cuál es La verdadera Efigie De Jesús Que emerge De los Evangelios En la cual Se junten En un solo ser La infinita Ternura Y misericordia Y la suma Radicalidad De las exigencias Porque las dos Cosas Se dan En Jesús Y no se las Puede amalgamar Cuantitativamente Por un Mitad Y mitad Para preparar El sinodo De los obispos Sobre la familia Que convocó El papa Están circulando Por las diócesis Unos cuestionarios En torno A los problemas Actuales Sobre Preparación Al matrimonio Vivencia Del matrimonio Situación De matrimonios Desechos Y Circulan Estadísticas Sobre el Tanto Por ciento De lo que Piensa La gente Jóvenes Los adultos Un país U otro país Sobre las Relaciones Sexuales Prematrimoniales Si se ha de dar O no Se ha de dar La comunión A los esposos Divorciados Y vueltos A casar El tanto por ciento De las opiniones No demuestra Nada Simplemente Deja constancia De un sentir Que puede ser Acertado O puede No ser Acertado La solución No es llegar A un Tira Y afloja A un Consenso De las Partes Que es La forma De hacer Las leyes Civiles Nosotros Queremos El Evangelio De Jesús Con todo Su fulgor Y toda Su fascinación Y toda Su suavidad Porque Jesús Dijo Que mi carga Es ligera Y mi yugo Es suave Hay que volver A Jesús Y a sus Palabras De fuego Que son Al mismo tiempo Palabras De misericordia Muchas veces La misericordia Es dolorosa Como la misericordia Del médico Que mete El bisturí Para orientar Cualquier solución Que las soluciones No son Ni mucho Menos Evidentes Hay que refugiarse En el misterio De Jesús Hijo De Dios Él quiere Nuestro bien Y nuestro bien Total No nuestro bien A medias Él ha visto Que Dios Se ha revelado Aunque los hombres Encogidos En nuestro egoísmo Aprisionemos La verdad De Dios En la ley De Moisés Jesús Ha visto La luz De Dios Pero quiere Darnos esa luz En todo Su esplendor Por eso Habla Con tal autoridad Con tal fuerza Con tal luminosidad Los pastores De la iglesia Lo mismo Que los fieles Porque todos Somos igualmente Discípulos De Jesús Todos Y herederos De su mensaje Tenemos que ponernos En la órbita De Jesús Para discernir Cuál es Exactamente La voluntad De Dios En este Hoy De la historia Señor Jesús Hoy traemos Ante ti Una súplica Ardiente La comunidad Cristiana Está reflexionando Sobre el matrimonio Sobre su belleza Sobre sus exigencias Sobre el amor Que libera Tú Que en tu vida Y en tus palabras En tu cruz Y resurrección Llevas El amor De Dios Ilumina Nuestras decisiones Con el rayo divino De tu amor Amén De tu amor 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 De tu amor